Por la brecha y carretera, la abuela Cacuela, con la bendición de Dios, también la de mi abuela, la de mi abuela. Soy criado entre puras fieras, cuerno de disco y pecheras. Yo soy de montaña, muero en la raya, me pego el tiro con cualquiera. La neta es que soy bravero, desde morro fue el cabrón, ya saben que no me dejo y si no caiganle al topón. También me paseo con Barbies, de Culiacán a Miami. Deportivo en playa, con Razer con damas, las vacas de verdes lo pagan. La neta es que soy bravero, desde morro. Sigo marcando mi huella, por la misma tierra, saca el agua del pozo, no más el que se aferra. Por la brecha y carretera, con clavo en la cajuela, con clavo en la cajuela viejo. Con la bendición de Dios, también la de mi abuela, y la habitanta que no falta con calma.